Bien, muy buen día con todos. Hemos tenido un consejillo previo de coordinación entre los miembros del Consejo y aquí estamos. Aquí estamos listos para desarrollar nuestra primera sesión, que es papel cero. Como todos podemos ver, los miembros del Consejo todos tenemos una tablet que estamos estrenando. Por si acaso si hubiese alguna necesidad, también tenemos la asistencia del caso, alguna duda que pudiese haber. Pero toda la sesión la vamos a seguir a través de la tablet. Yo tengo acá también una computadora para ir siguiendo la sesión que se transmite en vivo y en directo a través de la señal de MiraTV. Vamos entonces a dar inicio a la sesión. Con la toma de lista. Señor Carlos Alarco Proaño. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señor Remy Valarezo Núñez. Señorita Carmen Milagro Chauca Valdés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez Lozada. Al cuórum, señor alcalde. Muy bien, con el cuórum de ley damos por instalada la sesión y pasamos al primer punto de la misma. Adelante, señorita Secretaria General. En la estación despacho, señor alcalde, la Secretaría General ha recibido ciertos documentos, los mismos que voy a proceder a leer. Señor doctor Jorge Muñoz. Perdón, tenemos que aprobar el acta. Todos nosotros tenemos un acta virtual. Entonces, el primer paso es la aprobación del acta. Aprobación del acta de sesión ordinaria del Consejo de fecha 12 de julio de 2011. Muy bien, entonces pregunto yo si hay algún señor regidor que tiene alguna duda con relación al acta. Si no hay dudas, procedemos a votarla. Aquellos que estén a favor de la misma, sirvanse a levantar la mano en señal de conformidad. El acta ha sido aprobada por unanimidad. Estación despacho. Se ha recibido una carta de la parroquia Nuestra Señora del Carmen Carmelitas, dirigida al señor alcalde, el mismo que voy a proceder a leer. Señor doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, de mi consideración. Saludándolo cordialmente, me dirijo a usted con el propósito de expresarle mi sincero agradecimiento por el apoyo de parte de la Municipalidad de Miraflores durante la celebración de la fiesta en honor a nuestra patrona, la Virgen del Carmen. En tal sentido, deseo mencionarle mi reconocimiento por la honrosa participación del Teniente Alcalde, así como la ofrenda floral para Nuestra Señora del Carmen y el apoyo de serenazgo durante la procesión realizada el pasado sábado 16 del mes en curso. El éxito alcanzado en nuestras festividades no hubiera sido posible sin su valioso concurso. Hago propicia la oportunidad para ofrecerle mi particular consideración y le solicito hacerle extensiva a los colaboradores involucrados. Que el Señor lo bendiga y la Virgen del Carmen lo acompañe siempre. Reverendo Padre, Michael Scariotto, párroco. El otro documento, señor alcalde, es del Ciudadanos al Día, el mismo que voy a dar lectura. Doctor Jorge Muñoz Hueles, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Estimado doctor, nos resulta sumamente grato poder extender a su equipo humano nuestra más cálida felicitación por haber logrado ser distinguidos por el Jurado del Premio 2011 como finalista en la categoría Consulta y Participación Ciudadana. Esta distinción es muy importante para nosotros, ya que significa que para el jurado su buena práctica gobernando con el vecino, audiencias vecinales con transparencia e inclusión en la gestión, reúne la calidad necesaria para ser considerada un estándar de excelencia en la gestión pública. En tal sentido, me complace adjuntar el diploma que da fe de su condición de finalista 2011. Motivamos a que la experiencia presentada por ustedes ingrese en un círculo de mejora continua que asegure no solo su permanencia, sino constante evolución en beneficio de la ciudadanía. Esperamos también que el ánimo y coraje que tuvieron para compartir la iniciativa con el equipo evaluador del premio puedan hacerlo en otras entidades a nivel nacional, pues su experiencia tiene una gran potencial transformadora. Por nuestro lado, estamos concentrados en difundir las buenas prácticas en gestión pública 2011 y motivamos a que ustedes se sumen a este esfuerzo. En el clima de cambios que vivimos actualmente, resulta muy importante contar con ejemplos de éxito que puedan orientar y servir de incentivos para todos los funcionarios públicos. Acordialmente, Beatriz Bosa, directora ejecutiva, Ciudadanos al Día. El otro documento está remitido por el cónsul de Irlanda, el mismo que voy a dar lectura. Señor Jorge Muñoz Hueles, Municipalidad de Miraflores, estimado alcalde. El motivo de éste es para saludar a usted y a todos los miraflorinos por el centésimo, nonagésimo aniversario de la Declaración de Independencia del Perú y agradecerles por la invitación del sábado pasado en la fiesta de la peruanidad 2011, pero lamentablemente no pudo asistir, ya que tuve que ir a la tradicional jornada Rosario de Paz en su décima novena versión en memoria de las víctimas de Tarata, producto del atentado del 16 de julio de 1992. Aprovecho para felicitarlo por la adquisición de los tres nuevos semáforos peatonales, uno frente a Saga Falabella, cruzando Avenida José Pardo, otro en Avenida Ricardo Palma por la Tiendecita Blanca y el último frente a las tiendas Curacao, cruzando la Avenida Arequipa. Por lo que puedo notar que Miraflores está mejorando y solo puedo decirle muchas gracias, cordialmente, Marco Russell, consul de Irlanda. El otro documento es remitido por el señor Mario Vargas Llosa, el mismo que voy a dar lectura. Excelentísimo señor doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, estimado señor alcalde, quiero hacerle llegar con estas líneas nuevamente mi agradecimiento por la exposición que se inaugura mañana en Miraflores relacionada con mis obras literarias y el cine. He recibido una información detallada de los trabajos y actividades de que esta exposición va a constar. Gracias a don Luis Lama, cuyas iniciativas, así como las personas que ha llamado a colaborar, me parecen magníficas. Y creo y aseguran el éxito del evento. Ojalá merezca toda la atención y participación del público miraflorino, que sin duda sabrá apreciar el esfuerzo que se ha invertido en este certamen. Lo saluda muy cordialmente y le deseo mucho éxito en su labor, edilicia Mario Vargas Llosa. El otro documento es un oficio remitido por la directora nacional de Terzanía. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores, estimado señor alcalde, me dirijo usted para hacerle llegar en especial saludo y el agradecimiento del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo por el apoyo incondicional brindado por usted y los funcionarios de la Municipalidad de Miraflores en la realización de la Feria Exhibe Perú 2011. El evento ha representado un gran apoyo y mejora de ingresos para aproximadamente 500 artesanos de 21 regiones del Perú, quienes por la excelente ubicación del Parque Central de Miraflores y la calidad del distrito como destino turístico, han obtenido muy buenos resultados, superando ampliamente sus expectativas económicas. Los resultados esperados de este evento han sido superados por las condiciones de ubicación que ofrece el Parque Central de Miraflores por la vacancia turística del distrito. En un primer sondeo, se ha estimado que entre las ventas directas y los contactos de negocios se ha alcanzado la cifra de un millón de nuevos soles. Aprovecho para hacerle llegar el profundo agradecimiento de los señores artesanos que participaron en el Exhibe Perú 2011, cuya relación se adjunta y quienes han quedado encantados con el desarrollo de la feria y con la importante afluencia de público al recinto. Agradeciendo nuevamente su valioso apoyo a este gran evento de promoción artesanal, me despido de usted, no sin antes reiterarle los sentimientos de mi mayor consideración y estima personal. Atentamente, Madeleine Burns, pide su raga, directora nacional de artesanía. El otro documento remitido a la Secretaría General es remitido por las Olimpiadas Especiales Perú. Señor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Estimado señor Muñoz, en nombre de la gran familia de Olimpiadas Especiales Perú, deseamos hacerle llegar nuestro cordial saludo y sincero agradecimiento por el importante apoyo brindado a nuestros deportistas a través del préstamo de las instalaciones del Complejo Deportivo Niño R. Manuel Baunilla. Este apoyo nos ha permitido mantener el club de entrenamiento para nuestros atletas, quienes practican semanalmente los deportes de atletismo, bochas y fútbol. Valoramos su compromiso con el deporte, las causas sociales y de manera particular con el desarrollo de oportunidades para las personas con discapacidad intelectual, lo cual además de permitirnos reconocer su calidad humana, nos alienta a seguir adelante con esta gran labor. Atentamente, Rosalín Toro. Eso es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Entonces hemos pasado a esta sección de despacho. Informes y pedidos. Sí, señor regidor. Señor alcalde, por su intermedio, faltaría la carta al doctor Molina. Eso va a venir después. Quiero agradecerle por su intervención. En el punto 4.10, si mal no recuerdo, está el pedido del señor regidor Luis Molina para que se le dé licencia en esta sesión. Entonces, está, todos la conocemos y después la vamos a votar para que él no tenga ningún problema en relación a su ausencia el día de hoy. Hoy día hay dos regidores que están con licencia. Una licencia que ya le habíamos concedido a la regidora Franca Rey y ahora vamos a concederle formalmente la licencia, inclusive para esta sesión, al regidor Luis Molina Arlés. Gracias por su recordaris, pero seguimos con el tema de la sección de informes y pedidos. Sí, por favor. Sí, señor alcalde, por su intermedio, quería informar que se me han acercado a unos vecinos que viven en la zona de la esquina de Sucre con Lord Nelson. En los últimos 15 días, en esa esquina, han habido tres choques. Los vecinos están muy preocupados, han habido daños, como el caso de la queja presentada por el señor Carlos Bedoya del Boa, que manifiesta que en el segundo choque el carro se estrelló contra su vivienda, después se estrelló contra otro carro que estaba bien estacionado. Los vecinos se quejan porque han hecho un cambio de vías preferenciales y, además, han retirado los rompemuelles. Entonces, lamentablemente, ellos manifiestan que en la zona en que ellos viven sí son necesarios los rompemuelles, porque amengua la velocidad de los vehículos que pasan por sus casas. Igualmente, la vecina Marisol Villavicencio manifiesta que existe la problemática en las noches de que hay muy poca iluminación, no porque no estén las luminarias funcionando, sino porque reiteradas veces han pedido que poden adecuadamente los árboles y, lamentablemente, hasta ahora no los atienden. Entonces, las calles son oscuras y se prestan a diferentes asaltos y robos como el que ha ocurrido hace poco a la hija del señor Bedoya en la puerta de su casa, han asaltado a su hija. Entonces, los vecinos están muy descontentos porque dicen que, inclusive, en la zona funcionan academias, además de negocios, siendo una zona totalmente residencial. Ellos manifiestan que ellos llaman a Serenajo, Serenajo va, toma nota, pero no ven acción ni interés en resolver el tema. Inquietud que le hago llegar a usted, señor alcalde, para que la transmita a quien corresponda. Gracias. Bien, señor regidor. Yo le voy a pedir un gran favor que esto lo comente también de manera particular con nuestro gerente de seguridad ciudadana, el señor el coronel Juan Briceño. Y en relación al tema de las jivas, ya hay un pedido hecho por parte de la municipalidad en la zona a la municipalidad de Lima para que nos autorice a la puesta de estas jivas, porque por una consideración normativa necesitamos esta autorización. Hemos tomado conciencia también del choque, y después del choque hemos vuelto a reiterar en el tema del pedido, pero está en la agenda, está en la agenda lo que le quiero decir. Bien, no sé si hay algún otro regidor que quiere hacer uso la palabra, la regidora Pilar Bonilla, que dicho sea de paso, la saludamos por su cumpleaños. Un feliz día en este día tan especial. Gracias, señor alcalde. Señor alcalde, a pesar que sé que usted ya le ha dado arreglo a esta situación sobre el presupuesto participativo, quería informar, porque me han escrito varios vecinos sobre este tema, que el día viernes fatalmente pasamos un momento difícil, y hay veces se pasa este momento difícil por no saber reconocer las cosas. Yo me acerqué hacia la mesa en que estaban las personas que veían esto, y hablé con la persona indicada de participación vecinal, con la señorita Alexandra Ames, y me indicaron, porque quizás ellos también estaban en un error en ese momento, de que habían dos presupuestos sobre la casa del adulto mayor. Hubo un break, y yo me pasé discutiendo durante todo el break con los vecinos, diciéndoles cuál era su preocupación. Si habían dos formas de aceptarlo, ellos no querían aceptar la forma en que los vecinos, como máster, se habían presentado, sino lo que había presentado la municipalidad, a la hora de votar, ellos votarían por ello. Y me decían lo contrario, yo seguía con eso, porque me habían informado así, pero resulta que después me entero que lo único que se había presentado es lo de máster. Por lo tanto, todos los vecinos estaban en razón. Tuve, por supuesto, que pararme y decirle a los vecinos que disculparan, porque la municipalidad, o sea, los funcionarios habían cometido un error y errar es humano. Creo que hay que reconocer, hay veces cuando pasa algo negativo inmediatamente para que no haya estos problemas con los vecinos y puedan informarse bien, darle la razón a quien tiene la razón. Creo que no hubiese pasado esto si desde el comienzo nos hubiésemos enterado que había habido un error. Gracias, señor alcalde. Muy agradecido, regidora. Ese es un tema que ha sido explicado ya a los vecinos. Estamos convocando para el día jueves de esta semana. Vamos a enviar un explicativo de las cosas. Le quiero comentar también para su tranquilidad que hay una confusión ahí que se está también explicando. No existe ningún ánimo de aprobar un proyecto, digamos, forzadamente. Esa es una decisión de los vecinos. Y estamos también dando un explicativo de cómo es la votación, cuántos votos les corresponde a cada una de las organizaciones que están debidamente reconocidas, para que todos lleguen ese día jueves con la tranquilidad de saber cuáles son exactamente las reglas. Y en ese sentido, desde ya les pido a los regidores que estén presentes ese día a las 4 de la tarde para que con su presencia también refuercen esta participación absolutamente abierta, transparente, clara y precisa de las cosas que se van a votar. ¿Correcto? Bien, ¿algún otro informe, los señores regidores? Si no hay alguien que quiera informar. Yo tengo dos informes que quiero hacer. Sí, por favor, regidora. Porque había dicho que lo iba a informar. No quiero quedar mal con la persona que le dije que sí lo iba a informar. Hace unos días recibimos en la Comisión de Economía tanto a la señora Pau como a la señora Mancilla para que nos informe sobre la economía del Consejo. Bueno, en realidad ya había visto en la revista que se había cancelado la deuda bancaria anterior. Me imagino con dinero también que se había recibido de pagos que se debían anteriores. Pero indudablemente quiero felicitar a las personas que ven todo lo económico porque según lo que nos han presentado estos seis meses han sido muy bien llevados y estamos con economía en azul. Lo cual felicito y agradezco a los funcionarios en ese sentido. Creo que cuando, así como cuando actúan mal uno los comunica, cuando actúan bien y está esto muy bien llevado, también hay que felicitarlos. Gracias, señor alcalde. Muchas gracias, regidora. Ha sido un tiempo de mucho trabajo, de una dedicación ardua a la municipalidad. Y gracias a Dios las cosas están trayendo resultados muy positivos para la ciudad de Miraflores. Y eso es lo que nosotros queremos resaltar porque nosotros trabajamos para los vecinos y por los vecinos. Bien, yo quería hacer dos informes muy breves. Un, perdón, regidor Silvanano. Señor alcalde, por su intermedio. A pesar de que ya votó su estación, digamos, la intervención en la estación, pero le doy el uso de la palabra para que usted pueda expresarse democráticamente. Muchas gracias. Yo me abuno a las expresiones vertidas por la regidora de Lozada porque como miraflorino veo con gran satisfacción, como ella bien lo ha dicho, que hemos pasado azul, lo cual me deja una gran tranquilidad y lo mismo que debe ser transmitido a todos los vecinos de Miraflores. Gracias. Muy agradecido, señor regidor. Ahora sí, si ya no hay otros informes, voy a proceder a hacer dos breves informes. El primero tiene que ver con que, hasta la fecha, nosotros venimos pidiéndole a la Contraloría General de la República la intervención para la evaluación de los estados financieros de la gestión anterior, cosa que no se ha producido aún por parte de la Contraloría. A pesar de que esta es una sesión papel cero, tengo que mostrar cinco copias, cinco copias que tengo acá, una, dos, tres, cuatro y cinco. que están a disposición de los señores regidores, todas enviadas por mi persona al señor Contralor General de la República, pidiéndole su intervención. Hay también documentos enviados por parte de la Gerencia Municipal y algunos otros documentos más también donde se pide la intervención. Lo cierto es que hasta la fecha no tenemos intervención de la Contraloría General de la República. Yo quiero dejar constancia de que eso ha sucedido al día de hoy. Ese es el primer informe. Y el segundo informe tiene que ver con los dos viajes a los que yo he asistido últimamente, viajes que han sido absolutamente sufragados por terceros, no ha tenido costo alguno para la municipalidad, y que están referidos a nuestra intervención en Venezuela en la presentación de ciudades digitales que se hizo en la Municipalidad de Chacao. Como ustedes saben, el alcalde Emilio Graterón me invitó a mí para estar presente en Chacao, en el primer encuentro nacional de ciudades digitales, los días 14, 15 y 16 de julio. En aquella oportunidad, nosotros expusimos la realidad de Miraflores y explicamos lo que estamos haciendo como ciudad digital o como proyecto de una verdadera ciudad digital. Y entre varias de las cosas que explicamos, comentamos que estamos trabajando en el Consejo con nuestras tablets, que recién se habían entregado y que era un tema que estaba siendo, sin duda, una situación pionera en el país. Explicamos también todos los proyectos que tenemos para terminar de implementar nuestros parques Wi-Fi, para tener verdaderas plataformas y lo que queremos comenzar a trabajar a futuro, no muy lejano, es expedientes administrativos, virtuales, electrónicos y una serie de cosas más que nos permitan tener comodidad y calidad de vida. La verdad que la intervención fue muy positiva y nosotros hicimos una serie de vínculos con muchas instituciones, entre ellas quiero rescatar el vínculo que hemos tenido con la Organización de Estados Americanos, al punto que apenas regresamos a Lima, la Organización de Estados Americanos a través de su máximo representante, el señor Miguel Porrúa, me estaba invitando a participar en otra actividad sufragado todo por la OEA para seguir explorando la realidad de Miraflores y seguir comparándola con otras realidades. Eso tiene que ver con la presentación de Miraflores en este evento de Ciudades Digitales en Chacao, Venezuela. Días después tuvimos la oportunidad de asistir invitados por la Organización Panamericana de la Salud a la ciudad de Guadalajara. En Guadalajara se desarrolló concretamente en el lado Chapala, en la zona del lado Chapala, los días 26 y 27 de julio, una red de actividad física donde se vieron una serie de buenas prácticas que se están desarrollando tanto en Brasil como México, Argentina, en fin, varios países latinos. Y nosotros tuvimos la oportunidad de presentarle a cada una de las personas que manejan esta red la realidad de Miraflores. No nos olvidemos que Miraflores tiene una actividad que es muy buena, que es Renuévate con Miraflores, que ha valido la observación de la Organización Panamericana de la Salud. Que si lo complementamos eso con lo que nosotros tenemos ahí a la salida de esta sala, que es que Miraflores ha sido reconocido como un lugar libre de tabaco, más las buenas prácticas en alimentación, más algunas otras actividades en salud que estamos realizando, puedo decirles que vamos por una buena senda. Hemos tomado contacto, además, con una red que se llama Agita Mundo, o Agita Mundo, porque es brasileña de origen, para nosotros intercambiar una serie de informaciones con relación a actividades físicas. Aparte, hemos tomado contacto con Aruba. En Aruba se ha trabajado mucho el tema de la prevención de la obesidad infantil. Y aunque parezca mentira, en Miraflores tenemos un 16% de nuestra población ya con problemas de obesidad infantil. Entonces, vamos a beber de esa realidad y vamos a intercambiar información con Aruba para que todo lo que ellos han podido ya trabajar sea trasladable aquí a Lima, concretamente a Miraflores. El doctor Carlos Contreras ya tiene esta responsabilidad que se le ha entregado y va a ser el responsable de trabajar esto en coordinación con sus pares en Aruba. O sea, que creo que hemos traído cosas muy provechosas de ambos viajes. Era todo cuanto yo tenía que informar y ahora sí vamos a dar pase a la siguiente estación. Orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Luis Molina Arlés por el periodo comprendido entre el 2 al 9 de agosto del 2011 por motivos personales. Bien, hemos invertido como habíamos dicho la agenda y ponemos entonces a votación este punto que era el último punto lo ponemos como el primer lugar para poderle dar la licencia al regidor si es que todos estamos de acuerdo. Aquellos que estén de acuerdo sirvanse a levantar la mano en señal de conformidad. aprobada la licencia al señor Molina Arlés por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de ordenanza de protección y no abandono de animales en el distrito de Miraflores. A debate. ¿Hay algún regidor que quiera sustentar esto? Si no lo hay procedemos a votar. Aquellos que estén a favor sirvanse de levantar la mano en señal de conformidad expresando su conformidad. Ha sido aprobada la ordenanza. Siguiente punto señorita secretaria general. Proyecto de acuerdo del consejo declara de interés la iniciativa privada construcción de playa de estacionamiento subterránea en la calle Lima y Virgen Milagrosa Miraflores. Bien. Se encuentra en sala el señor Alejandro Moreno a quien le voy a pedir una breve explicación del tema porque en la previa reunión de consejillo hemos visto que habían algunas preguntas que se querían realizar. Adelante por favor ingeniero. Si podemos apagar esta luz de repente para que sea más visible. Pero anda avanzando por favor usted Alejandro para que vayas explicando. Ahí tienes el micro. Primeramente buenos días señor alcalde y buenos días con todos los miembros del consejo buenos días con el público general y funcionarios que nos acompañan. El órgano de promoción de la inversión privada recibió la iniciativa privada presentada por el PIXA Perú la propuesta digamos de realizar estacionamientos bajo la calle Lima y Virgen Milagrosa acá en el distrito. Hola. Gracias. Gracias. La siguiente por favor. Los objetivos de proyecto. De acuerdo al plan vial que se ha realizado primeramente dentro de los objetivos de proyecto que amarra justamente esta iniciativa es solucionar la falta de estacionamientos en el entorno del parque Kennedy parque 7 de junio y alrededores. Mejoras de las condiciones de tránsito en la zona construir la playa subterránea sin tocar parques esto involucra todo el área verde realizar una mejor urbana integral del ámbito de afección de la obra lograr una mayor oferta con tarifas competitivas en cuanto a los estacionamientos construir un proyecto de referencia desde el punto de vista ambiental y tecnológico realizar una explotación de la infraestructura con total transparencia para la municipalidad de Miraflores beneficios para el distrito entre los beneficios que tenemos primeramente hemos dividido en tres ejes primeramente en tránsito que permitirá la reducción del tránsito asociado a la búsqueda directa de plazas de estacionamientos de los más de 1119 vehículos aproximadamente en días laborables y 907 vehículos en los días sábados de forma directa siendo el déficit en la zona central de Miraflores de 4.000 plazas de estacionamiento y esto está de acuerdo como le dije al plan integral de ordenamiento vial del distrito de Miraflores aprobado por este consejo mediante el acuerdo número 029-2011 del 29 de abril del mismo en la parte económica y social la ejecución de la playa de estacionamientos supondrá una inversión para el distrito de 23.4 millones de nuevos soles que esto significa en dólares 8.369.536.536 dinamizar el comercio en la zona lógicamente con esto va a agilizar ya que hay una cola de espera que se forma bastante fuerte a la hora de una búsqueda de plazas de estacionamiento en estos sectores revalorización de los perdón creación de puestos de trabajo durante la obra eso es lógico y a lo largo de la fase de explotación revalorización de los inmuebles situados en su entorno así como el incremento integral general de la productividad del sistema económico permitir una retribución del 7.5% de ingresos facturados descontando el IGB es decir es un canon para la municipalidad mediante medio ambiente la desaparición del tránsito asociado a la búsqueda de plazas de estacionamientos permitirá reducir las emisiones de anidrido carbónico y otros gases mejora cualitativa a nivel urbano del entorno del parque central de Miraflores la eliminación de una parte del tránsito la desaparición de vehículos mal estacionados la reurbanización y mejora de la calidad urbana del entorno la siguiente por favor yo quería pongo este tema en una cronología para identificar cómo se ha ido trabajando esta iniciativa por los miembros del órgano de promoción de inversión la empresa presentó una iniciativa mediante carta E013-2011 del 31 de enero del 2011 la municipalidad de Miraflores mediante resolución de órgano de promoción de inversión privada 001-2011 declaró a misión a trámite la iniciativa privada denominada playas de estacionamiento bajo la calle Lima y Virgen Milagrosa distrito de Miraflores Lima presentada por la empresa de estudios proyectos de planificación S.A. sucursal del Perú EPIPSA la municipalidad de Miraflores dio respuesta mediante carta en la cual dio una serie de observaciones a la empresa que luego posteriormente fueron levantadas y eso no quedó ahí sino que a su vez la municipalidad a través de la presidencia de la OPIT remitió nuevas observaciones para que la empresa nuevamente levante estas observaciones con fecha 4 de julio con 11 informes de diversas gerencias y sugerencias de todo el entorno de la municipalidad observaciones técnicas que tenían que ser necesarias para la satisfacción del proyecto siguiente por favor EPIPSA presentó un nuevo informe el día 15 de julio mediante carta 080-2011 levantando las observaciones parcialmente ya que la municipalidad revisó esta carta y hizo nuevamente observaciones que con fecha de 1 de agosto envió estas últimas observaciones a la empresa EPIPSA EPIPSA presentó el levantamiento de observaciones con carta 95 con fecha 3 de agosto las mismas que están digamos en Secretaría General para consultar revisión ya que esto ha sido digamos después de haber sido evaluada y a su vez por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente ya que conmemorando 61 da su conformidad en la parte técnica el órgano de OPIP deriva todos estos acuerdos y opiniones a la Gerencia de Asesoría Jurídica para que a través de la Secretaría General ponga a disposición para la evaluación de esta iniciativa por parte del Consejo la siguiente por favor descripción del proyecto entre la generalidad del proyecto que tenemos es un estacionamiento subterráneo con tres plantas subterráneas hacia abajo en la calle Lima y Virgen Milagrosa accesos vehiculares mediante rampas reglamentarias tres accesos en diagonal Shell y Larco dos salidas en Shell y Larco rotores de comunicación entre las plantas la dotación de plazas de estacionamientos en el edificio con 573 estacionamientos distribuidos de la siguiente manera en el primer sótano 173 estacionamientos que incluye 17 estacionamientos para personas con discapacidad 196 estacionamientos en el segundo nivel en el segundo sótano y 204 en el tercer nivel accesos peatonales ingresos y salidas de personas a través de cuatro núcleos de comunicación vertical compuestos de escaleras reglamentarias dos de estos núcleos contienen además ascensores acondicionados para personas con discapacidad la no afectación del arbolado existente es decir no se van a tocar los parques el proyecto incluye la rehabilitación del espacio urbano peatonalización del entorno mobiliario urbano reposición y sustitución por nuevos diseños a decisión de la municipalidad equipamiento con el más sofisticado sistema domótico en esto quiero explicar en qué consiste el sistema domótico es información y localización de plazas de estacionamientos vía internet información dinámica de plazas libres direccionamiento hacia plazas libres reserva de plazas por internet o mensaje de texto SMS señalización horizontal de itinerario para el personal tanto horizontal como vertical señalización de plazas vacías para servicios higiénicos accesos para peatones salidas de vehículos cajeros automáticos extracción de humos sistema de lectura de matrículas es decir si digamos no hay necesidad incluso de pasar tarjetas simplemente se detecta la matrícula y se puede hacer el cobro intercomunicadores en accesos y salidas de vehículos sistema de vigilancia de seguridad mediante circuitos cerrados de televisión lectura de cobros por minutos evitando el redondeo por hora o fracción para el cobro acá vamos a ver todo lo que les he explicado la siguiente antes esa ahí nomás esto es donde digamos acá está la municipalidad esta es la calle de Lima esta es la calle Virgen Milagrosa con la siguiente vamos a ver qué espacio va a ocupar digamos así sería una alternativa del proyecto digamos en esta parte estamos hablando de la primera planta a nivel cómo quedaría la siguiente por favor para ver en este acceso se ve digamos toda la batería de estacionamiento que sería en esta parte acá están los núcleos esta es la parte del proyecto cómo sería esta van a ser la salida de los ingresos que lo vamos a explicar en otra diapositiva estos son digamos casi estamos a menos 9 metros bajo el nivel de vereda esta podemos ver digamos las entradas el ingreso sería por Shell digamos la parte digamos que ha sido evaluada inicialmente porque el proyecto después digamos de ser admitida esta iniciativa lógicamente deberá presentar un expediente y va a ser evaluada por la comisión digamos la comisión de obras privadas por todas las especialidades y por los colegios respectivos tanto el colegio de arquitectos como el colegio de ingenieros podrán ver y revisar este proyecto esta es una propuesta iniciativa este es el ingreso que se da por Shell digamos para no afectar la fachada del frontis digamos de acá del arco la cuadra 4 donde está digamos la municipalidad ¿no? iría digamos como un bajo un túnel entraría digamos a esta rotonda y acá pueden encontrar las plazas libres y acá hay otro ingreso digamos los pinos y el otro ingreso por diagonal ¿no? igual con este mismo núcleo que se repite digamos en las tres plantas ¿no? este es digamos las salidas una salida por arco una salida que se cambiaría de sentido en este sector porque ahorita lo que hacen es agarran diagonal y entran hacia calle Lima ¿no? por esta por esta calle que congrega más tráfico con esta al juntarse este flujo de acá con el flujo de acá ¿no? ahorita he preparado una simulación que eso va de la mano con el plan vial porque el plan vial que ustedes aprobaron se mostró digamos con los conteos que se habían evaluado en el arco y digamos estamos simulando con los conteos que hemos referido digamos de lo que podría tener de congestionamiento en esta playa para hacer una simulación virtual de lo que podría pasar ¿no? la siguiente por favor acá si se dan cuenta en esta parte estaríamos ganando ya no tendríamos estacionamientos porque lógicamente acá digamos saldría es una salida obligada y esta parte de acá podemos ganar más área verde o sea en vez de nosotros no estamos quitando área verde estaríamos compensando con más área verde ya que los estacionamientos tenemos acá y acuérdense que tenemos 4.000 vehículos que tenemos en déficit de estacionamiento 4.000 plazas perdón estas son las baterías digamos de perdón los accesos de las escaleras estas dos y estas serían los servicios higiénicos en esta parte que se repetiría en los tres niveles eso todavía como les repito va a ser hemos hecho una evaluación con las áreas técnicas correspondientes pero a su vez va a ser revisado en su momento por la comisión cuando se presente el expediente definitivo acá hay una digamos una simulación esta es digamos la avenida Larco acá está el acceso acá hemos exagerado un poco digamos si se dan cuenta entran no hay problema digamos en juntarse hacia la avenida Larco como también el que ingresa hacia el estacionamiento acá por diagonal el que sale de acá y toma la calle Shell y como ingresan a Descanseco que digamos la propuesta más adelante de renovación urbana sería tener a nivel la calle Descanseco hacer un tratamiento creo acá está esto acompañado con los flujos que hemos medido que ha sido expuesto meses atrás para ver cómo funciona consideraciones generales bueno prácticamente haciendo un resumen el proyecto tiene una inversión privada aproximada de 8 millones 369 mil 23.4 millones de soles el tiempo aproximado de construcción es de 12 meses la iniciativa busca garantizar el medio ambiente conservando los árboles existentes e introduciendo nuevos ejemplares en las zonas que le les digo que crecería en vez de tener estacionamientos alrededor del parque tendríamos más área verde y eso lógicamente beneficia y es de impacto positivo esta iniciativa privada presentará un estudio de viabilidad detallado cuando se elabore el expediente técnico así como un estudio de impacto ambiental la generación de rentas adicionales como lo dije a través de 30 años de 7.5% de ingresos para la municipalidad descontando el IGB y la empresa ofrece cobrar tarifas de mercado aplicando el sistema de tarifación por minuto de tal modo que los usuarios paguen un precio justo bueno eso es básicamente la exposición que les tenía preparada bien aprovechando que el ingeniero ha hecho una clarísima exposición abro alguna pregunta de parte de los señores regidores no sé si hay alguna duda por favor regidora Bonilla siéntase cómoda hacer las preguntas del caso quisiera saber señor alcalde esto a quienes perjudicaría en el vecindario para realizar esta obra porque esta obra indudablemente que es buenísima para Miraflores pero quisiera estar enterada de si hubiera perjuicio para algunos vecinos en Miraflores en la construcción de esto tanto en sus bienes como en las avenidas yo le puedo dar una respuesta ninguna obra es popular en principio todas las obras generan algún tipo de sensación de que no es lo más cómodo vamos a tener sí algunos impactos en la zona del arco y en el entorno pero que vamos a buscar que se minimicen estos impactos y que no sean un tema que generen molestia o una generación de algo que pueda a su vez traer algún perjuicio persistente en las personas son 12 meses y lo vamos a hacer por lo que me ha explicado el ingeniero Moreno por etapas entonces digamos la molestia entre comillas no va a estar siempre focalizada en un mismo espacio es un tema que tenemos que nosotros todavía poderlo conversar con todos los actores que podrían verse involucrados en esto pero creo que no debe ser mayor cosa ahora no nos olvidemos que lo que nosotros estamos haciendo ahora es todavía una etapa muy preliminar estamos conociendo ya la iniciativa abriendo la iniciativa después de un proceso de evaluación técnica para que el consejo decida declarar la vialidad de la misma y el interés de la misma una vez que se declara el interés abierto pueden venir a competir otras empresas hay un término de tres meses para que esto pueda suceder entonces lo único que estamos haciendo nosotros es develando el manto para que exista la posibilidad de competencia regidor silva nano indudablemente señor alcalde esta es una obra de necesidad para miraflores pero tiene razón la señora de losada cuando se preocupa por los vecinos punto número uno lo que es muy importante dar a conocer a los vecinos que esta obra no va a afectar en absoluto las áreas verdes de miraflores y esto lo digo porque en internet he leído un grupo grande de vecinos preocupados de que esta obra podría restar las áreas verdes de miraflores entonces es un punto muy importante dar a conocer que no va a ser así que no se va a perder áreas verdes y segundo indudablemente la inquietud de la señora Lozada la comparto en el sentido de que indudablemente si tomo por ejemplo la avenida Cheldo donde va a ser uno de los ingresos donde hay tanto comercio indudablemente van a ser afectados entonces oportunamente cuando ya se dé el caso de que se inicien las obras previo al inicio de las obras debe coordinarse con los vecinos con los comerciantes para que tomen las medidas del caso y ver de trabajar en forma de afectarlos al mínimo ¿no? Gracias señor alcalde Es esa la preocupación que tenemos si no se quiere generar una afectación le traslado la pregunta de las áreas verdes al ingeniero Moreno ¿no se va a afectar entonces área verde? No no se va a afectar si se dan cuenta acá en el gráfico no tocamos el parque acá está primer parque acá segundo parque si se dan cuenta el trazo no afecta las áreas verdes esto es lo que está viendo superponiendo la copa del árbol ¿no? y aparte que digamos como la vemos ahorita eso va a quedar igual o sea el trabajo que se hace es bajo tierra definitivamente toda obra respondiendo la pregunta así sea cuando uno pinta su casa y el mover los muebles significa incomodidad entonces definitivamente va a haber una molestia pero acompañado de esto va a haber un estudio de impacto ambiental para fin de mitigar digamos sustancialmente de repente alguna preocupación de los comercios existentes pero a su vez en la parte digamos de Shell que da la pregunta de acá de la región si vemos acá esta parte del trazo ya es justamente donde están los estacionamientos acá empieza la rampa y después como un túnel pasa por debajo digamos los estacionamientos genero eso que usted marcaba ahí es Larco ¿verdad? este es Larco este es Díaz Canseco de Shell y en esta cuadra empieza la rampa inicialmente la rampa la propusieron acá pero no digamos la rampa tiene que empezar acá porque acá se podría formar este digamos conflicto pero fue solucionado y se evaluó técnicamente para que digamos empiece de acá la rampa y no hay perjuicio del mismo porque en esta parte hay estacionamientos se anulan estos estacionamientos y va la rampa y por debajo de la vía entra hacia digamos este núcleo que es la rotonda yo quisiera hacer una precisión antes de dar el uso de la palabra a la alergiora o la vía que está levantando la mano en la zona baja ya cuando uno se proyecta por Shell hacia Berlín ahí tampoco va a haber una afectación de la zona verde no, no, no no hay ninguna afectación del área verde perfecto yo hago esta esta pregunta porque como muchos recordarán en algún consejo anterior cuando yo era regidor fui una persona que se opuso drásticamente al uso o a la afectación de las áreas verdes y mi compromiso es que no debe haber ninguna afectación con áreas verdes en este tipo de proyectos así lo he expresado y lo expreso hoy no habrá afectación de áreas verdes ese es el compromiso para que esta obra que es importante y necesaria para el distrito de Miraflores se pueda desarrollar gracias ingeniero le damos el uso de la palabra a la regidora Patricia del Río de Olavide gracias señor alcalde con ese mismo espíritu de no afectar áreas verdes estamos programando la comisión de desarrollo urbano junto con los funcionarios un proyecto de ordenanza poniendo las pautas para invitar a que se presenten más iniciativas privadas para el tema de estacionamientos en otras zonas del distrito esto pasará a comisión ayer hemos hecho una primera reunión pequeña y después pasará a comisión para evaluarla con todos los regidores miembros de la comisión de desarrollo urbano gracias muy bien para ir en orden le vamos a ceder el uso de la palabra a la regidora Andrade y después el señor teniente alcalde regidora Andrade por favor gracias señor alcalde por su intermedio quiero hacerle una pregunta señor Moreno toda vez que estas avenidas van a ser afectadas por construcción hay un plan preparado de contingencia para desviar el tránsito para no afectar el porque se va a tener se va a formar un cuello botella en alguna parte ¿se ha medido eso? lo que digamos te adelanto puedo adelantar la información por un criterio técnico acá lo que máximo se podría hacer es cerrar el carril que está acá pero como la obra se va a hacer por etapas digamos poniendo que primero se puede hacer esta etapa después la de acá lógicamente que se van a tomar en consideraciones porque dentro del expediente técnico tiene que haber un plan vial un estudio vial no lo que pasa es que el expediente técnico es la otra etapa de considerar a mi tía hay un plazo provincial como lo dijo el alcalde de 90 días para notificar a otras empresas o las empresas que han presentado otra iniciativa para que puedan digamos declarar su expresión de interés y después lógicamente después de este tiempo pasado ellos puedan digamos presentarse a este proceso de licitación pública entonces ese es el tema gracias señor teniente alcalde sí señor alcalde por su intermedio también quisiera hacer una pregunta o que me confirme el ingeniero Moreno como presidente de la OPP hemos visto su exposición y dentro de las características de esta propuesta privada se ven pues altos estándares la no afectación del arbolado existente este sistema domótico en el cual hay un apoyo informático para la accesibilidad etcétera en una futura licitación estos van a ser los estándares mínimos de tal manera que los otros postores o se igualan con estos estándares o lo superan al igual que las 573 plazas para estacionamiento se va a convertir en el estándar mínimo ¿es así? es así así es el sistema domótico y todos los estándares que figuran en esta iniciativa son los mínimos gracias muy bien entonces creo que hemos agotado las intervenciones las dudas las preguntas en consecuencia nos toca proceder a votar aquellos miembros del consejo que estén de acuerdo en declarar de interés esta iniciativa privada sirvanse a levantar la mano del señor de conformidad ha sido aprobada por unanimidad siguiente punto antes de pasar al siguiente punto muchas gracias por esta aprobación antes de pasar al siguiente punto quería comentarles que el 4.2 de la agenda ha sido sustraído porque era estaba referido al tema del presupuesto participativo y ya se explicó al principio de la de la sesión que esto ha sido diferido para el día jueves entonces este punto 4.2 se sustrae de la agenda hemos procedido a votar el punto 4.3 y ahora nos toca el punto 4.4 que es el proyecto de acuerdo de consejo que aprueba el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la municipalidad metropolitana de Lima y la municipalidad de Miraflores para que se desarrollen acciones de coordinación cooperación colaboración que permita coayuvar el desarrollo concertado y sostenible en sus circunscripciones alguna intervención de algún señor regidor o señora regidora si no hay intervenciones procedemos a votar aquellos que estén a favor sírvanse de levantar la mano en señal de conformidad ha sido aprobado entonces por unanimidad siguiente punto que le voy a pedir a la señorita secretaria general que lo lea proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional entre la municipalidad de Miraflores y la derrama magisterial alguien que quiera hacer alguna intervención señor Carlos Alarco teniente alcalde señor alcalde solo para comentar en las reuniones con los vecinos los días miércoles en la cual me tocó atender a un grupo de vecinos en su representación efectivamente hubo un pedido muy puntual sobre este tema el cual veo con satisfacción que se está atendiendo no solamente un punto importante sino también el pedido puntual específico de un vecino muy bien muchas gracias no sé si hay alguna otra intervención muy bien entonces si no hay otra intervención vamos a proceder a votar el el proyecto del caso aquellos señores regidores y señoras regidoras que estén de acuerdo se van a levantar la mano en el señal de conformidad muchas gracias ha sido aprobado también por unanimidad siguiente punto proyecto de acuerdo del consejo que apruebe el convenio interinstitucional entre el banco de la nación y la municipalidad de Miraflores alguien que quiera hacer uso de la palabra bien entonces si no hay uso de la palabra procederemos a votar aquellos que estén de acuerdo sirvanse de levantar la mano en el señal de conformidad aprobado por unanimidad hemos aprobado el punto 4.6 siguiente punto señorita secretaria general proyecto de acuerdo de consejo que autoriza al procurador público municipal para que en defensa de los intereses y derechos de la municipalidad de Miraflores y bajo responsabilidad inicie o impulse las acciones legales pertinentes contra félix alejandro roca salvador y los que resulten responsables por los hechos descritos en el informe especial número 004 guión 2007 guión 2 guión 21 61 informe especial derivado del desarrollo del examen especial a las rendiciones de fondos fijos de caja chica periodo enero junio 2007 emitido por el órgano de control institucional muy bien al debate señora Pilar Bonilla señor alcalde en el consejillo me he informado por intermedio de la regidora Andrade que el señor Félix a quien no conozco mandó una carta y parece indicando que no deberíamos aprobar ello yo creo que este consejo que debería ser justo no tiene problema en aprobar este acuerdo sabiendo que esto se va a investigar y se va a hacer claramente y no va a ser algo en negativa yo creo que este señor debe tener la tranquilidad de que nosotros no vamos a hacer nada en contra de la ley sino todo lo que es justo si él es inocente a cualquier cosa en negativo puede estar tranquilo gracias señor alcalde si de acuerdo aquí hay en los documentos que hemos recibido que estoy revisando en pantalla vemos que hay un informe donde se pide que el consejo apruebe el acuerdo pertinente para el inicio de las investigaciones en consecuencia nosotros lo que vamos a hacer es iniciar investigaciones o iniciar las acciones pertinentes que si no son las que se mencionan acá pues esta persona tiene todavía el derecho para hacer algunos descargos consecuencia es lo que se va a proceder a votar aquellos señores regidores que estén de acuerdo sirvanse de levantar la mano en señal de conformidad aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto proyecto proyecto de acuerdo de consejo que deja sin efecto el acuerdo de consejo número 001 guión 2007 guión CDM de fecha 9 de enero del 2007 y designa como nuevos representantes de la junta general de acciones de la empresa municipal de servicios informáticos Miraflores SAC y Flores muy bien al debate no sé si hay debate si alguien quiere alguna explicación sobre el tema si no procederemos a votar aquellos regidores que estén de acuerdo si van a adelantar la mano en señal de conformidad ha sido aprobado también este punto por unanimidad si pasamos al punto 4.9 de la agenda señorita secretaria general proyecto de acuerdo de consejo que acepta la donación recibida por la biblioteca municipal de la municipalidad de Miraflores correspondiente a un total de 1.875 libros de diversos autores cuya valorización asciende a 17.708 y con el objeto de regularizar y formalizar dicho acto así como la entrega de tales bienes en calidad de donación a las instituciones educativas municipalizadas del distrito muy bien al debate hay debate no hay debate entonces procederemos a votar aquellos regidores que estén de acuerdo sirvanse levantar la mano en señal de conformidad ha sido aprobada esta donación la aceptación de la donación mejor dicho según el acuerdo tomado teníamos el punto 4.10 que ya lo hemos votado que es el de la licencia solicitada por el señor Molina Arlés no tenemos entonces más puntos ¿verdad? si no hay más puntos que proceder a votar voy a pedir la exoneración de aprobación del acta el cumplimiento obligatorio rápido de estos acuerdos tomados entonces le pido la autorización a los miembros del consejo aquellos que estén de acuerdo sirvanse levantar la mano en señal de conformidad muy bien muchas gracias ha sido aprobada entonces la exoneración de aprobación de acta para la toma de decisiones rápidas con estos acuerdos no habiendo más temas que tratar vamos a proceder a levantar la sesión no sin antes agradecerles por el esfuerzo y además porque hoy estamos ya electrónicamente conectados es un orgullo poder decir que todo está en nuestras tablets y la verdad que es muy interesante hacerle un seguimiento desde acá desde esta maquinita a todos los documentos que tenemos todos los acuerdos que se han tomado previamente en las comisiones yo he estado siguiendo cada uno de los puntos y veía que los dictámenes habían venido ya firmados y como dijo en alguna otra oportunidad el señor Tenente Alcalde estamos ahorrando rumas de papel que llegaban aquí al Consejo hemos dado un paso realmente histórico y de importancia aquí en la Municipalidad de Miraflores muchas gracias señores miembros del Consejo por aquello y pido un aplauso pues por este avance y ahora sí levantamos la sesión muchas gracias de Miraflores